Fierro, estamos desde la oficina de Polo Palafox, así lo conocen un chingo aquí en Ahome, José Luis. No, no, es Polo Palafox porque así va a decir la publicidad, no se llama mamón. Sí, licenciado Polo Palafox. Bueno, primero que agradecerá por recibirnos aquí. A tus órdenes. Eso sí, tiene como 10, cuidándonos que no nos vamos a chingar algo aquí. De todos modos somos más largos que el Chukiki y nosotros. Bueno, estamos aquí en Periscope y saludos a toda la raza de Ahome que nos está viendo en vivo ahorita. En línea. Un saludo y un fuerte abrazo a mi amigo Martín Heredia otra vez que hoy es su cumpleaños. Felicidades a Nubia Ramos que acaba de hacer su informe que por cierto no tuvo invitado especial. Bueno, sí fue el ganavís y ese sí me escondió en el reloj porque es ratero el hijo del ejido. Ese sí era invitado especial, ¿no? No, no, ese cabrón le aplaudió al más al venado que a él. Ese sí era invitado especial, el presidente de Alchovic. Porro, ¿qué nos puede decir de Ahome? Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Y no sé si preguntar algo de lo que pasó ayer aquí en Ahome. Contéstame tú si quieres y no nos brincamos. Yo creo que hay que platicar mejor de hoy, ¿no? Sí, sí, porque esos pinches temas a mí tampoco me gustan, ¿no crees? Porque después lo agregan a uno muy cabrón. ¿Qué andan buscando por la Fox ahorita? Bueno, muchas gracias Goyo por estar aquí en esta oficina que es usted. Gracias Roberto. Pues yo voy a dar inicio a mandar un mensaje a mi amado Ahome. Felicitar antes de todo a nuestra amiga Nubia Ramos. Sé por ti que fue un excelente informe, un informe legislativo transparente de una mujer talentosa que espero dé mucho de qué hablar en los próximos días, meses y años. Pues yo quiero decirles que Ahome es un lugar paradisiaco, extraordinario, lleno de bondades, lleno de potencialidades que deben de aprovecharse con una gente siempre con una idea clara de qué hay que avanzar, de qué hay que ir en unidad. Y Pueblo Palafog quiere, ¿qué quiere de Ahome? Pues quiere que Ahome transite bajo las reglas de una ciudad moderna, con visión de futuro. Y yo seguiré siempre, como tú lo sabes, pendiente de los temas sociales, de los temas políticos, de los temas económicos, de los jóvenes, de las mujeres. Soy un apasionado de los temas sociales, Goyo. Ahome en especial, siempre lo he dicho yo, es un pinche desmadre aquí. Soy malovista, aquí yo me tocó trabajar hace un buen tiempo y me salía, yo soy tío de Malova, yo soy pariente de Malova, y la chingada. Ahora, todos son parientes de Gerardo, y algunos son parientes del Arturito Duarte, que ya usa bergamota, por cierto, dicen para que le salga el cabello. Sí, yo soy un poquito más de... Pero, ¿cómo le vas a hacer tú para poder transitar en la política con todos esos actores? Ahorita, todo, todo, quiere llevarse hasta el Chapo y se le atrayaron a Ahome. Sí, fíjate, Goyo, que la verdad es un tema interesante, mira. El hecho de vivir en la tierra del gobernador, del secretario general de gobierno, pues es difícil en términos políticos, pero a veces también es una gran oportunidad. Esto quiere decir que yo reconozco que tengo una relación con ellos muy sana, relación política con ellos y con todos los actores en general, es de mucho respeto. Pero yo he venido forjando siempre una carrera política y una carrera social, independientemente de Mario López, independientemente del secretario. Yo sigo trabajando con las gentes, sigo trabajando con el pueblo, sigo trabajando con los estudiantes, estoy pendiente del deporte, soy deportista, soy futbolista, soy tenista. Y finalmente, si bien es cierto lo que tú dices, que a veces se pueda pensar que ellos son los únicos que se manifiestan políticamente, no, no es así. Ellos respetan, por lo menos en mi caso, jamás se han metido conmigo. Y yo de manera libre y democrática expreso, como todo el mundo lo sabe, lo que siento. Incluso en muchos casos, de lo que considero que desde el gobierno de Maloba no se está haciendo bien. Bueno, acá nos vamos a despedir de Periscope, ya nos vamos. Si quieren ver el video, lo ven allá. Y ya dile que no sé qué chico sea. Saludos, si es el chaval Pinto, dile que estamos ocupados. Próximamente se viene una elección diferente, pesada, ya tenía muchos años que no se daba. A raíz del 2010, las cosas han cambiado, sobre todo aquí en Ahome, y es en Sinaloa en general, pero ahorita las broncas están muy pesadas entre los grupos políticos, que si el Chilorio Power, que si David López anda allá afuera del Chilorio, que si Jesús Vizcarra viene o no viene a chingarse a más gente, porque es un desgraciado ese cabrón con todo respeto, para las vacas, que si Aron Ibiza, que si la viva por equidad, la alta y delgadita, ¿con quién se la juega Popol para vos? Mira, yo quiero decirte, Oyo, que yo lo he dicho y debo sostenerme, porque soy un hombre de convicciones, en que todos y cada uno de esos candidatos tienen mucho que aportarle a Sinaloa. Todos han participado activamente en sus municipios, en sus zonas geográficas, unos son senadores, otros diputados, otros están en el gobierno del Estado. Yo a lo que le apostaría, como un joven que me gusta decir las cosas como son, es que tengan la racionalidad, la capacidad y la madurez de ponerse de acuerdo. ¿Qué tan difícil es, en un mundo de pluralidad política, qué es lo que distingue a mi partido, que es el PRI del cual soy orgullosamente militante? Eso. Yo quisiera que se pusieran de acuerdo, que tomaran decisiones conjuntas y que del reparto político del Estado se repartiera también de manera equitativa. Eso permite, de alguna manera, mantener a los grupos vivos en participación política democrática, en igualdad de condiciones. Lo que también es cierto, y hay que decirlo, es que de todos estos grandes candidatos, unos tienen más posibilidades que otros. A mi juicio, si vamos al análisis de las encuestas, pues las encuestas, si bien es cierto son el reflejo de un momento, también es cierto es que estas, momento a momento han dicho quiénes son los que la ciudadanía, cuando menos, permisiblemente recepciona mejor. Y hablo de dos personajes, uno es Jesús Vizcarra y el otro es el senador Aroniriza. Esas me parece que son las expresiones sociales más claras, más definitivas, más específicas. Cada uno con su perfil, cada uno con su riqueza personal y con la aportación que puedan hacerle a Sinaloa. Después de esos, pues también está el tema de las mujeres, que es un tema de equidad y que por disposición estatutaria el partido tendría que respetar. Pero yo insisto, yo me la voy a jugar con el que el partido diga, pero por supuesto tengo expresiones personales para con alguno de ellos. Me parece que Jesús Vizcarra sería un buen candidato. Y no se diga el senador Irizar, cuyo trabajo de muchos años es un ganador electoralmente, además de que hoy lo que yo he sabido y lo que yo mismo he presenciado es que su liderazgo se ve y se siente en el recinto parlamentario, en el Senado de la República. Yo soy el presidente de la comisión y aparte, yo sin descartar a los demandores, yo siempre he dicho que no puedo descartar a nadie, Viva, aunque le perjudica mucho el que tenga vecina gobernadora, le perjudica que también Lorena Martínez sea ya casi candidata a Aguascalientes, pero tampoco descarto al profesor Daniel Amador porque es el único profesor que es senador Prist. Hay varias cosas, pero sin duda yo siempre he dicho que Aron Irizar tiene que ser el candidato y me gustaría ver una contienda de él contra Martín Heredia porque me parecen dos personas muy parecidas, les gusta mucho platicar, les gusta hablar con los grupos, reunirlos, trabajar en unidad, de gaso, pues, como en el PRI no se hacen, son mis hijos de la chingada, yo soy PRIista también, como les digo. ¿Cómo te vas con Álvaro Ruelas? Porque también quieres ser alcalde de hoy, ¿no? Sí, claro, vivo extraordinariamente bien, creo que es un joven talentoso, ha sido una revelación política y particularmente lo conozco de muchos años, es un PRIista y bueno, me gustaría tenerlo como una opción política más, lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo invitaría a debatir democráticamente, a que habláramos de frente con la sociedad y que ésta decidiera libremente quiénes son los mejores cuadros del partido y a partir de eso, este, que también vaya tomando decisiones en lo personal, ¿no? Es decir, quiere participar en el juego del poder, bueno, que lo haga en equidad y condiciones como lo haría cualquier joven moderno y racional. Primera oferta que le hago a nuestro amigo amigo Ruelas, que renuncie a la Secretaría del Ayuntamiento y diga, sí quiero ser presidente de AOME, pero en un ejercicio democrático dentro del partido. Porque a mí, a mí ya me lo dijo y lo hicimos público, que él dijo, sí quiero, sí quiero, sí voy por la alcaldía, este, a mí yo, te estoy sincero, yo a ti no te conocía, te conozco ahorita, sí conocía de ti, sabía y me cayó muy bien el saber que estuviste a punto de darle una putiza políticamente a Mario Zamora, el hombre más simple que yo nunca, y es mi amigo, eh, y lo respeto y lo quiero mucho, pero sí, no seas cabrón, güey, se puso en una, en una encuesta arriba de Gerardo, de arriba de Agobón, no sé, que dijo que iba a ser gobernador, que le quedaba chiquito, le queda, a este le queda chiquito a todas las indicaturas, a este cabrón, le queda grande, perdón, le queda grande el pinche Mario, está loco el cabrón y anda ya, salió una foto con el trono, si lo viste, si hizo el saco así para que le diera la M, no, 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 la verdad que esa es una cura de una cabrón, debería estar trabajando la tarde, pues ya no son la ley de resignidad, pues yo, yo encantado, yo conozco y tengo la fortuna de ser amigo de Mario López, eh, Mario en las redes sociales lo expresaba, lo expresaba de verdad, de corazón, decía que primero que se sentía algo triste porque tú estabas enfermo, y después me habló y me dijo que estaba muy alegre porque tú te has recuperado, ¿qué nos puedes decir de eso que mucha gente supo pero le valió puritita madre porque cuando uno está enfermo, te enteras de verdad cuántos amigos tienen que ennojear un poquito, ¿qué nos puedes platicar de eso? Bueno, miren, primero que nada lo he sostenido públicamente, estoy muy agradecido con la gente, con la sociedad, estuvieron muy pendientes, los medios de comunicación dieron muy buena cobertura, las redes sociales, este, extraordinariamente bien, mucha gente hizo, este, misas, hizo oraciones, y la verdad eso viene a dejar clara la idea en Pueblo Palafox de que ha sembrado cosas importantes en este municipio, le agradezco profundamente a todos ellos, lo he hecho públicamente, un servidor y mi familia, le agradezco profundamente a Dios la posibilidad que me da de seguir vivo y de seguir participando en cosas fundamentales, el estar siempre cerca de las cosas, de los acontecimientos políticos, sociales, Goyo, Roberto, de la gente, el de tener ese intercambio permanente nos enriquece como seres humanos, nos enriquece tanto que ahorita yo les comentaba y les digo hoy en público, cuando tú te ves ante una situación de esa naturaleza, por supuesto que tus prioridades cambian, tu perspectiva humana cambia, y Dios sabe por qué hace las cosas, este, Mario López, le agradezco profundamente, es un hombre... Mario López es periodista, ¿no? Mario López es periodista, es un hombre al que yo quiero mucho, él lo sabe, y qué bueno que sea tu amigo, Goyo, este, eso fue lo que sucedió, y aunque sin embargo te sigo diciendo, nosotros seguimos al pie del cañón, con nuestras convicciones políticas claras, con nuestras convicciones sociales claras, y siempre ayudando a quien lo necesita desde nuestra posibilidad, a un hombre completo sabe, los medios de comunicación lo saben, Pueblo Palajos es un hombre que dice lo que piensa, que no necesita pedir líneas de nadie, tengo independencia política, hemos dado lucha dentro del partido, fuerte, fuera del partido, desde la sociedad, y eso no lo hace cualquiera, yo la verdad sostengo que dentro del PRI se tienen que tomar nuevas conciencias de lo que es un partido político, porque de repente sí efectivamente llegan candidatos que como decía Colosio, a la hora de su postulación los más sorprendidos somos los propios PRIistas, ¿no? Es decir, vamos postulando a jóvenes, sí, vamos postulando a empresarios también, vamos postulando a agricultores, pero bajo los lineamientos que el propio partido da, que hayan sido miembros del partido, que aporten algo al partido, que hayan dado luchas ideológicas dentro del partido, que hayan abonado a la expresión plural de nuestro partido, y sobre todo que sepan deliberar sobre los temas centrales del desarrollo, de la economía, es decir, tenemos que postular cuadros identificados con nosotros, Goyo, ese es el tema y hoy lamentablemente vemos, y no es una posición personal, es una posición general, que de repente quieren involucrarse en temas de un día para otro gente que jamás ha sido de nuestro partido, o peor aún, que vienen de expresiones partidarias distintas, ¿no? Y que ni siquiera han hecho un trabajo dentro de la militancia, un trabajo de haber sido consejeros políticos, delegados políticos, no saben ni siquiera cuál es la ideología del partido, que somos un partido heredero de la Revolución Mexicana, que el PRI ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones políticas que sostienen al Estado mexicano, de todas las aportaciones educativas, políticas, sociales que ha tenido el PRI, ese tema, también lo dice Polo Palafox, sí a importar cuadros políticos, pero identificados, cuando menos, con ideas liberales, con ideas PRI, con ideas democráticas, y sobre todo con una visión del mundo plural. Muy bien, nos vamos a ir porque son un tan lindo de la chingada, que después no lo ven, ahí está muy largo y les vale malo, pero antes, sí nos gustaría que Polo Palafox le diera un mensaje, ya, bueno, al Álvaro no, pues ya saludiste, entonces ahorita lo vamos a ir a buscar para que nos conteste, pero sí a la raza que nos ve en redes sociales, ¿qué les puede decir Polo Palafox un mensaje por ahí? Bueno, pues un saludo a todos, saben que su amigo Polo Palafox está al 100 con ustedes, que vamos a seguir enderezando una lucha, independientemente de que nos favorezca o no, reconozco, como lo dice Goyo, que estamos en un entorno político, que en el peor escenario de negociación política, pues se podría conducirse hacia ciertos grupos políticos, pero sin embargo nosotros seguiremos en esta constante de participación social, de participación política, nos van a ver muy cerca, sepan que estamos al millón con ustedes y que AOME merece lo mejor, los mejores tiempos están por llegar, un abrazo y que tengan un feliz año. Cierro, nos vamos, si se fijan, el Roberto Hernán nada más se le dio para tapar el hueco porque no habló el hijo de la chingada. Cierro, vámonos.